Música Música Esa negra linda Me tiene loco Y que me clame Muy poquito a poco Esa negra linda Me tiene loco Y que me clame Muy poquito a poco ¡Epa! ¡Gózalo mi negra! ¡Con ritmo! ¡El pacífico! ¡Gózalo! Yo estoy tan enamorado ¡Ay, de esa negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Al camino a mí Esa negra linda Me tiene loco Y que me come Muy poquito a poco Esa negra linda Me tiene loco Y que me come Muy poquito a poco ¡Fluido! ¡Apulso! ¡Apulso! ¡Gracias!